El nombre de la puerta dorada en hebreo es Sha'ar Ar-Rajamim, que traducido sería la puerta de la misericordia. El origen de este nombre hace alusión a la concepción judía y luego también cristiana y musulmana sobre el juicio final a la humanidad y la llegada del Mesías. El origen de estas tradiciones es bíblico. En Zacarías 14 leemos el oráculo entregado por el profeta acerca del día de la llegada del Señor. En el versículo 4 leemos, En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. También el profeta Joel, o Joel en hebreo, entrega un oráculo acerca del día del Señor. Haré prodigios en el cielo, en la tierra y sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso lo leemos en el capítulo 2, versículos 30 y 31. En Joel 3 leemos que ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Como recién leímos el trecho de Joel sobre el valle del Cedrón, acá vemos el valle del Cedrón que está próxima a la Puerta Dorada, se llama justamente el valle de Josafat o Josafat, que por cierto nada tiene que ver con el rey de Judea que aparece en la Biblia, que lleva justamente ese nombre. Josafat en hebreo significa, o se dice, Jehoshafat, que significa Dios juzgará. Y aquí vemos el valle de Jehoshafat, es decir, que toda la zona que va desde el Monte de los Olivos, pasando por el valle de Jehoshafat o Josafat, y hasta la Puerta Dorada es un área asociada al juicio final en el fin de los tiempos. Y lo curioso es que en árabe las puertas se llaman Bab el Rahba, similar al hebreo Shar al Rahamim, o sea, Puerta de la Misericordia, y la otra puerta que vemos aquí se llama Bab el Tawba, la Puerta del Arrepentimiento. Es decir, también en la tradición musulmana vemos elementos relacionados a un juicio final, muy similar a la concepción judía. En la tradición musulmana, por cierto, se cree que al final de los tiempos habrá un juicio final, en donde todos los seres humanos caminarán sobre un puente muy delgado, filoso, como una navaja, como el filo de una navaja, que se extiende entre el monte de los olivos y el monte del templo, y los pecadores caerán en el valle de Jehoshafat o Josafat, que vemos aquí, mientras los justos entrarán a Haram-es-Sharif, es decir, el monte del templo, el nombre en árabe del monte del templo que está atrás de esta puerta, y justamente a través de ambas puertas conocidas en Occidente como la Puerta Dorada. El cristianismo también cree en una visión similar a la judía, con la diferencia que el cristianismo ya sabe la identidad del Mesías, que para el cristianismo ya llegó y que regresará por segunda vez, también en el fin de los tiempos. El Mesías, Jesucristo, según la concepción cristiana, vino desde el monte de los olivos, montado en un burro, atravesó el profundo valle de Jehoshafat, que vemos aquí atrás nuevamente, e ingresó al templo de Jerusalén a través de la puerta oriental, para así también cumplir las profecías de los profetas. En el fin de los días, de acuerdo al cristianismo, Jesús retornará por segunda vez y nuevamente entrará por la puerta oriental, la Puerta Dorada. Estoy seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué el origen del nombre Puerta Dorada. Y según la teoría, dice que en el libro de los hechos de los apóstoles, precisamente en el capítulo 3, versículos 2 y 10, se menciona una de las puertas de ingreso al templo, la Puerta Hermosa, que más tarde la identificarían con la puerta de Shushan, es decir, en la actual Puerta Dorada. Pero, ¿cuál es el nexo entre Puerta Hermosa y Puerta Dorada? Y bien, en las antiguas versiones del Nuevo Testamento en griego, la palabra hermosa figura como oraya. Y cuando Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento al latín en el siglo IV, la palabra oraya fue traducido como aurea, es decir, un error de traducción, que en latín significa oro. Y por ello, en la traducción de la Vulgata aparece Puerta Dorada en vez del vocablo latín para Puerta Hermosa. Antes mencionamos que esta puerta es del siglo VII, entonces la pregunta es, ¿por qué puerta entró Jesús? De acuerdo al Talmud, en el muro oriental del templo, existió una puerta llamada Shushan. En homenaje a Shushan, la capital persa, ya que Ciro el Grande decretó el regreso de los judíos de Babilonia conquistada por los persas a Jerusalén. En la parte inferior de la Puerta Dorada, en el año 1969, el arqueólogo americano James Fleming descubrió por accidente la existencia de una puerta antigua sobre la base de la actual Puerta Dorada. Sobre la datación de esta puerta antigua hay debate acerca de la época en la que se construyó, si bien es claro que es de la época del segundo templo, pero, sin embargo, hay quienes dicen que es de la época persa, es decir, de la reconstrucción del templo por los judíos que regresaron de Babilonia, y que es vestigio justamente de esa reconstrucción. Hay quienes sostienen que es de la época de los Asmoneos, que es un poquito más tarde, en el siglo II, I antes de nuestra era, y hay quienes sostienen que es de la época Herodiana. Lo cierto es que, de acuerdo al Talmud, la Puerta de Yushan, muy probablemente la puerta que está debajo, aquí, no se puede ver porque hay tumbas aquí musulmanas, pero debajo estaría la Puerta de Yushan. Dos funciones principales tenía esta puerta en la época de Jesús. Era el lugar por donde salían los sacerdotes con una vaca roja, hacia el Monte de los Olivos, donde se realizaba justamente la ceremonia de la ceniza de la vaca roja, lugar por donde salía también el chivo expiatorio, es decir, un chivo que no era sacrificado en el templo, y que era enviado al desierto de Judea, a través de la Puerta de Yushan, para llevarse consigo todos los pecados del pueblo. Así que ya saben de dónde viene la expresión chivo expiatorio. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video sobre la Puerta Dorada, o si prefieren, Shara Rehamim o Babel Rahma, y espero que hayan aprendido sobre los diferentes conceptos que posee esta puerta para las tres religiones monoteístas, y por supuesto, el vínculo de esta puerta con este lugar maravilloso que ven atrás de mí, que es el Monte de los Olivos. Así que les deseo todo lo mejor, espero verlos personalmente justamente aquí, sea en el Monte de los Olivos atrás de mí, o aquí, bien cerquita de la Puerta Dorada. Y bueno, seguiremos con estos videos sobre las Puertas de Jerusalén. No se pierdan el próximo video sobre la Puerta de los Leones. Un gran abrazo aquí desde Jerusalén. Gracias. Gracias.